Buenas chicos, feliz martes, bienvenidos a una clase de educación física Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a repetir dos veces cada ejercicio que están viendo Ahora en este video repetimos dos veces, 10 repeticiones Luego vamos a hacer un circuito de salto, salto hacia adelante, salto hacia el costado Y caminata hacia adelante, de atrás recorriendo todos los conitos de materiales reciclados Obviamente seguimos en junio, concientizando en el medio ambiente Ay se cayó profe, bueno y seguimos Ahora vamos a hacer un juego en donde papá o mamá o hermano que se nos va a decir que color tocar Y tenemos que tocar, verde por ejemplo, rosado, amarillo, rosado, muy bien profe Excelente, ahora con el cubo vamos a ver cuántos abdominales tenemos que hacer Cinco profe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, repetimos dos veces Muy bien, malabares chicos Y ahora vamos a agregar una dominadita con la rodilla, con la rodilla, con la cabeza, con el hombro, con lo que le salga Muy bien chicos, excelente clase Y recuerden, elongar todos los segmentos del cuerpo, si, antes y después de cada ejercicio Espero que hayan disfrutado de esta clase chicos ¡Saluditos, nos vemos!